MISERICORDIA Como ya lo ha prometido y lo ha evidenciado todas las veces A su nombre Gloria Ese conocido capítulo 4 de Santiago Donde está fundado nuestro lema Gloria al nombre del Señor Bendito su nombre para siempre Estuve haciendo unos relevos de prebiterio Y me pegué una lluvia En Colombia ha habido una ola invernal muy intensa Apenas hace unos 10, 12 días atrás Ha menguado el tiempo, ha mejorado Y eso me provocó una lluvia Corriendo a abordar un avión Pues me mojé entre la sala de espera Y el avión que estaba ya lejos Porque los aeropuertos también están pequeños Colombia está pasando por una etapa de desarrollo Y le está cogiendo ventaja también Entonces hay muchas cosas que se improvisan Y ese aguacero me iba afeitando Pero yo sé que aquí está el Señor para brindarme su ayuda Un saludo también a todos los que nos están viendo A través de Betel y de los diversos medios de comunicación Para ellos, para este pueblo precioso Un saludo y para nuestros amigos que han venido a acompañarnos Un fraterno abrazo en el nombre del Señor Santiago 4 del 1 al 7 Dice la palabra ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Codizáis y no tenéis Matáis y ardeis de envidia Y no podéis alcanzar Combatís y lucháis pero no tenéis lo que deseáis Porque no pedís Pedís y no recibís Porque pedís mal para gastar en vuestros deleites O almas adulteras ¿No sabéis que la amistad del mundo es la amistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo Se constituye enemigo de Dios ¿O pensáis que la escritura dice en vano El espíritu que Él ha hecho morar en nosotros Nos anhela celosamente? Pero Él da mayor gracia Porque esto dice Dios resiste a los soberbios Y da gracia a los humildes Someteos pues a Dios Resistid al diablo Y huirá de vosotros Acercaos a Dios Y Él se acercará a vosotros Pecadores limpiad las manos Y vosotros los de doble ánimo Purificad vuestros corazones Afligíos y lamentad y llorad Vuestra risa se convertirá en lloro Y vuestro gozo en tristeza Humillaos delante del Señor Y Él os exaltará Levante su mano y ore conmigo Amado Padre Celestial Muchas gracias por esta oportunidad Y esta bendición De permitirme, oh Dios Regresar a esta hermosa isla Donde hace años levantaste esta obra Donde colocaste los cimientos Y las bases espirituales Ministeriales, doctrinales De lo que hoy vemos Señor Alrededor del mundo Gracias por darme Este inmerecido privilegio De ser testigo presencial De lo que tú has estado haciendo Desde esta isla Gracias amado Dios Por todo aquello Y por esta convención Que se inicia hoy Y que seguramente Marcará una pauta Señor En nuestras vidas Y en el devenir ministerial Y espiritual de tu obra Dame tu gracia Permite Señor Que seamos bendecidos Los que hacemos presencia En el evento físico Y quienes nos ven a la distancia A través de estos medios Que nos has prestado Para difundir este mensaje Este pensamiento Esta palabra Que has entregado A nuestras vidas Y que nos has responsabilizado Con ella Permíteme tu gracia Tu favor y bendición Para transmitir Oh Dios Un mensaje Una palabra Que nos ayude Y nos edifique En el nombre de Jesús Amén 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 A su nombre Tengan la voluntad De sentarse Por favor Y me escuchan En breve tiempo Sé que he avanzado Pero no seré muy extenso Solo lo que Dios Nos diga que hagamos A su nombre Sea la gloria Cada año El lema Ha sido siempre La pauta a seguir Y hemos venido Constatando Que año tras año El lema De verdad Se ha revertido En bendición Y nos ha traído Mucho provecho En la vida espiritual Y ministerial Tanto a obreros Como a creyentes En esta obra El término Sometimiento Que ha sido El que Dios Nos ha dado Para este año Es una palabra Muy hermosa Porque veremos Hermanos Por qué debemos Someternos a Dios Me quiero Compartir con ustedes En breve El por qué Dios pide Que nos sometamos No es para Postrarnos Ni para hacernos Infelices Sino al contrario Para darnos el gozo Entenderemos Por la palabra Que entre más Sometidos estemos A Dios Tanto más libres Somos Alabado su nombre Para siempre Este escritor Santiago Que es un hombre Muy práctico Santiago es de ese Perfil de predicador Que no tiene Muchos adornos No tiene un léxico Como tan pulido Y es un predicador Que hoy lo calificaríamos Como un predicador Pentecostal Un tanto empírico Pero que dice las cosas Con suma claridad Alabado el nombre De Jesús De pronto Pablo es un poquito Más pulido Juan también usa Un lenguaje Bastante amoroso Pero Santiago Se diferencia de ellos Porque es muy práctico Por ejemplo Él dice la religión pura Y sin mácula Delante de Dios Es visitar a huérfanos Y tribulaciones Y viudas Y sus tribulaciones Y guardarse Sin mancha del mundo Ya Alabado sea el Señor O sea Él descalifica Toda religión Que no tiene Esas Ese perfil Esas características Si no se guarda del mundo Si no tiene una vida Limpia y recta Esa religión es vana Es lo que él dice Hablando de la vida práctica Y tomando el tema De la amistad con el mundo Él empieza a describir La condición humana Y dice que las guerras Y los pleitos Se originan Adentro del corazón humano Que todo pleito Toda contienda Toda codicia Y toda obra mala Tiene su origen En el egoísmo En la ausencia de Dios En el corazón Del ser humano Y que a menos que eso Desaparezca El ser humano Vivirá siempre En riñas En contiendas Y tanto las riñas A nivel individual Personal Desde la más pequeña Que se puede dar En un hogar Entre dos esposos O entre dos hermanitos Hasta las grandes Que pueden incendiar Y hacer conflagraciones Como las guerras mundiales Se originan En el egoísmo Adentro de la condición Pecaminosa Del ser humano Alabanzas Al nombre del Señor Habla también De la codicia Y dice que la envidia También hace presencia Y describe pues Esa lucha interna Que hay en el humano Y para concluir Que la razón De ello se debe A que el humano No quiere someterse A los preceptos divinos Que su naturaleza Se resiste a ceder El terreno Que el considera propio Y que en esa condición Entonces la bendición No puede llegar A las vidas Cuanto damos gloria Al nombre del Señor Quienes hemos pasado De muerte a vida Quienes hemos experimentado Por la misericordia De Dios El nuevo nacimiento Sabemos Que el área más dura No es entender Tanto el evangelio Saben ustedes Que con una mediana Formación intelectual Hay gente que Capta algunas enseñanzas Bíblicas Porque el lenguaje bíblico A veces es Es sencillo también El problema No es entenderlo Inclusive ni predicarlo Lo difícil Que nos ha costado Y nos está costando Es someter Estos caprichos Esta naturaleza Estas inclinaciones Cuanto alaban El nombre del Señor Por eso vamos a entrar En materia Para decirles Que según la Biblia Dios presenta al hombre Y a la mujer No sometidos Escúchame bien amigos Como enemigos de él Isaías dice Vuestras rebeliones Han creado una barrera Y han impedido Que tengamos comunión Con ellos El ser humano Básicamente No se arrepiente Por no someterse No se convierte A Cristo Porque sabe Las implicaciones Que tiene Alabanzas Al nombre del Señor Una vez yo fui Evangelizando Y le fui a entregar Un folleto a alguien Y me dijo No se lo recibo Joven Porque yo Conozco la religión Evangélica Y yo sé Lo que implica Meterme en esa religión No se lo puedo recibir Ese hombre Amaba más Las tinieblas Que la luz Porque sus obras Eran malas Sabía las implicaciones Que conlleva El rendir nuestra vida A Cristo Hay que Hay que sacrificar La carne Con sus pasiones Y deseos Hay que triunfar Sobre ella De lo contrario Santiago dice Que todas religiones Van a sin eso Ahora Que no es sometimiento Porque hay gente Que pretende someterse Pero de labios Hacia afuera Sin embargo Viene una vida De indiferencia Y de apatía Aún en las iglesias Haciendo su propia voluntad Independiente De la predicación Ellos oyen Por aquí Pero por aquí sale No son hacedores De la palabra Como Santiago los llama Y esas personas Pretenden agradar a Dios Así Y lo único Que agrada a Dios Lo veremos Es el sometimiento Absoluto Y sin reservas Levante su mano Y dile la gloria A él en esta hora A su nombre Sea la gloria Miren el versículo 3 Dice Pedí si no recibís Porque pedís mal Para gastar En vuestros deleites Una sociedad hedonista Como la nuestra Donde impera El bienestar La comodidad Y los Óiganme bien Las metas y objetivos De un amplio sector Del cristianismo No es vivir para Dios Una vida sacrificada En la tierra Sino vivir una vida cómoda Y les quiero decir Que en eso Mucho predicador Mucha estación radial Mucha página web Mucho Mucho medio de comunicación Transmite un cristianismo De confort De facilidad De carro nuevo De casa nueva Y siempre le están Presentando al pueblo No un sometimiento Absoluto a Dios Una rendición De sus vidas De sus caprichos Cuando jalaban El nombre de Jesús Dejan el pueblo Como llegó No hay una palabra Que no existe A un cambio A una transformación Absoluta Sencillamente Aceptan la persona Como viene Y la dejan así Y esa predicación No cambia No transforma Porque está enfocada Es en la satisfacción Personal En el confort En el bienestar Y no en el sacrificio Que Dios demanda De nosotros Alaben en esta hermosa noche Cuanto dan gloria A su nombre Para siempre Aquí dice que Para gastar en los deleites Y pecados Es que mucha gente pide Y a veces no recibe Pero también Oigan bien Hay otra forma De pretender Someterse a Dios Pero en la práctica No tanto Y es pretender Agradar a los hombres El apóstol Pablo Quien tuvo esta experiencia Entendió que así No se podía Y en Gálatas Dice si todavía Pretendiera agradarnos A ustedes Siervo de Cristo Los hombres de Dios Que hemos sido llamados Todos los que están Aquí en este altar Y muchos más allá Saben que muchos De nosotros No somos de afectos De muchas personas Por la responsabilidad Que Dios nos ha entregado Y entregar un mensaje Que cambie Y transforme las vidas Tener que decirle A un pecador Así usted no agrada a Dios Usted no puede Continuar viviendo De esa manera Lo puede molestar Y le puede incomodar Yo he tenido que ver Personas que me dan La mano con desagrado Y me dicen Yo estoy bien así A mi nadie me ha dicho Que estoy pecando Aunque viva con la mujer ajena Y yo le digo Pues si no se lo han dicho La Biblia si lo dice Alabanzas al nombre del Señor He tenido que oír Personas que me dicen Yo me puedo vestir como quiera Y puedo andar como quiera Y nadie tiene por qué Meterse en mi vida Está bien Ese es su concepto La Biblia dice otra cosa Sea bendito El nombre de Jesús Es que a veces hermanos El agradar a Dios El someternos Lo genera a veces Ciertos conflictos también Porque Proverbios afirma Que abominación Es al impío El de caminos rectos Jóvenes que me oyen En esta noche Vivir para Dios Implica renunciar A todo aquello Y el predicador Que quiera agradar a Dios Tiene la responsabilidad Y yo me envía De entregar el mensaje Como Dios quiere que lo hagamos A su nombre En las escrituras Sus bendiciones El hombre tanto más cautivo es Les pasa que nunca han rendido Su totalidad De sus vidas Al Dios del cielo Aprenden textos bíblicos Aprenden coros E himnos espirituales Pero adentro de sus voluntades Hay una barrera Que se resiste Ellos siguen manejando Sus gustos y pretensiones Ellos siguen controlando Algunas áreas de su vida Y eso los lleva Una y otra vez Al fracaso Y no viven una vida satisfecha Una vida alegre Una vida de triunfos Ellos ven que alguien Pasa a dar gloria a Dios Y a testificar Y ellos no pueden hacerlo Porque adentro de ellos No hay esa disposición De ánimo Para rendirse totalmente Al Dios de la gloria Levante su mano Y viene la gloria En esta noche A su nombre Si el es nuestro creador Ustedes recordarán Haber leído el discurso De Pablo en Atenas Allá en el Areopago aquel Cuando el les dijo En el vivimos Y nos movemos Y somos Cuando al Dios no conocido Fue su tema Y el tomo aquella valla Que decía aquello Y a través de eso Le dio un mensaje A esas vertientes filosóficas Que imperaban Epicúreos y estoicos Lo oyeron Y el les habló De este Dios En el cual vivimos Y nos movemos Y somos Y que el linaje De el somos Amén Si uno entiende esto Lo lógico es que Le rinda su vida Totalmente a el Cuando lo han entendido Así hermanos Oigan bien Es proporcional Escúcheme Es proporcional El grado de conocimiento Que usted tiene De entenderlo Lo demuestra No verbalmente Sino con una conducta De sometimiento Delante de su presencia No hay otra cosa No hay otra cosa No hay otra cosa Como evidenciarlo No es diciéndolo Yo le obedezco Es demostrándolo Con hechos Con la conducta Alabanzas Al nombre poderoso De Dios Si el es nuestro creador Es nuestro salvador Según Juan 316 Es nuestro benefactor Según Juan capítulo 10 Que dice que los tiene En su mano Y nadie los arrebatará De ahí Lo natural Lo que se espera Lo menos que yo puedo hacer Es someterme Delante de su presencia ¿Cuántos por allí Pueden alabar El nombre del Señor? Usted dice Amén Allí muy bonito Pero sabe Quienes sabe Si ustedes son sometidos Primeramente El Dios del cielo Cuando pide Lo que nosotros Más queremos Porque una evidencia De sometimiento Es rendirnos Oigan bien En todo Que cosas debemos Someter a Dios No es nuestro pensamiento Solamente Aquí tengo anotado Algunos Por ejemplo ¿Qué áreas Quiere Dios Que sometamos a Él? Yo no puedo Eceptuar ninguna Les quiero decir Que hay veces Que Dios Le pide a uno Más de lo que uno Está proyectado Hacer más de uno Hemos tenido que Cambiar nuestros planes En un momento De requerimiento divino En lo personal Yo soy campesino De origen Mis padres Analfabetas De una familia Numerosa Nosotros fuimos Doce en casa Yo soy el tercero En orden descendente Nací en medio De cuatro mujeres Y mi madre De la zona cafetera De Colombia Mi padre igual A los seis meses De mi conversión O cuando cumplí Veinte años Más bien Yo hice planes Porque mi madre Porque mi madre De un carácter fuerte Y yo dije Antes de 21 años Yo me caso Y yo me voy De esta casa Por allá en el campo Vivíamos Alguna campesina A ver por aquí Y yo voy a casarme Temprano Porque no voy a A soportar El carácter El carácter El temperamento De mi madre Y eso Nadie se lo dije Lo puse ahí Y a los seis meses De mi conversión Mi padre murió Y a mí me tocó Asumir La responsabilidad De mis hermanos Y de mi mamá Y de todos sus pequeños Esa noche Un 17 de junio Del 1977 Murió mi padre Y el día siguiente Yo hice un pacto Con Dios Que debido a esa circunstancia Yo cambiaba Mis planes Alabado el nombre Del Señor Ya no me podía casar Y ya iba a dedicarle A mi madre Y a mis hermanos Un tiempo Y yo posterqué Doce años más Mi matrimonio Con el ánimo De ayudarla Porque entendí Que Dios me necesitaba En ese escenario Y debía atenderle Las manos A mis hermanos Y a mi madre Que era viuda Cuantos alaban El nombre maravilloso De Jesús Nunca Me ha quedado Remordimiento Fue una escuela Fue un ámbito De aprendizaje Bregar con adolescentes Enamoradas Con muchachos Cometer torpezas Y errores Disciplinas a veces Drásticas Yo que no hice En esa casa Yo estaba muy joven Y no tenía mucha madurez Yo eché correa Yo Uy hermanos Yo cometí Después ya de ser pastor Me reuní con ellos Y les pedí perdón Y todos me perdonaron Alabanza Al nombre del Señor Pero toda esa escuela Me sirvió mucho Porque uno tiene que sacrificar Escúcheme juventud Que de pronto usted tiene planes Y proyectos Y tiene un matrimonio cercano Pero de pronto Escúcheme bien Muchos de ustedes Que tienen capacidades Que Dios les ha permitido Ir a una universidad Manejar otro idioma Que sabe usted Si por allá En esos países Que el pastor Soto Nos ha comentado Haya una puerta abierta Haya un escenario Que Dios de pronto Le necesite Y usted está pensando Más en su bienestar En su confort Está pensando De pronto En desarrollar una profesión Y en enfocar En lo económico Su vida En tener y disfrutar Y de pronto Dios tiene un escenario En el cual quiere Utilizar su vida Para su gloria ¡Gloria! Cuando damos gloria Al nombre del Señor ¡Gloria! 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 Hermanos Pero que de nuestras Inclinaciones Cedidas delante del Señor Adorados Al nombre de Jesús ¿Qué más debemos Someter al Señor? Óigame No solamente Nuestra voluntad Sino también Nuestras cosas Terrenales Ustedes sabían Que el éxito De Samuel El profeta Arrancó aquel día Cuando siendo Jovencito Le dice Ustedes recuerdan La frase tan significativa Que le dijo Ese niño Amén Habla Jehová Que tu siervo Escucha Esa palabra Habla Que tu siervo Escucha Está denotando Disposición A la humillación A la entrega Alabanzas Al nombre del Señor Al sometimiento Ustedes mirarán La Biblia Y verán Que Samuel Terminó Bendecido Y pudo pararse Muchos años después Ante una concurrencia Numerosa Y les dijo Aquí estoy Júzguenme ustedes Cuando he tenido Una conducta Inadecuada Cuando he tomado El buey El dinero prestado De alguien A quien he defraudado Hable ahora Y devolveré Y resarciré El daño cometido Ese pueblo Levantó su voz Y movieron sus manos Esa multitud Y le dijeron Nunca Hiciste tal cosa Con los otros Jamás te portaste De una manera incorrecta Oiga pastores Que satisfacción Tan grande Poder terminar Con alegría En un altar Porque cuantos Otros han terminado En un fracaso Cuantos le han estado Echando la culpa De sus tropiezos Y de sus fracasos A otros Y no han tenido Cuidado de sí mismo De su comportamiento De su sometimiento Para que Dios Sea el que los bendice Y los levanta Como ese hombre Yo me imagino A Samuel En esa tarima Ya viejo El hombre Acanoso Y tal vez Físicamente Menguado Pero con una autoridad Moral Que la imparte Solamente El sometimiento A Dios Y a su santa palabra Oh cuanto Damos gloria Al nombre de Cristo Un pastor independiente Que a nadie Le rinde cuentas Por eso Por eso Yo nunca Seré miembro Ya no lo fui Gracias al Señor De un pastor Que yo no sepa Quien lo gobierna Y quien lo dirige Porque si yo le diezmo Me gustaría saber El a quien le diezma Si yo me le someto Me gustaría saber El a quien se somete Y tengo derecho A saberlo En la eventualidad De una equivocación Quien le sugiere Quien le llama la atención Porque es un humano Y puede estar expuesto A ello Todo hombre Que tiene una relación Sincera con Dios Le quiero decir Que se puede someter A las autoridades Superiores Como dice la palabra Cuanto dan gloria Y alabanza al Señor Ese argumento De que yo me someto Solo a Dios Y no a los hombres No tiene asidero bíblico Porque la autoridad bíblica La representan Hombres sobre la tierra A su nombre Sea la gloria Así que este Samuel Es un hombre Que rinde todo ello Y saben también ustedes Oigan bien Que nuestros talentos Y posesiones También le pertenecen Al Señor Cualquier habilidad Que usted llegara Y a desarrollar Joven Se la dio Dios Por su misericordia Su cerebro Nace en blanco Como un disco duro Totalmente nuevo Y se le va llenando De información De acuerdo al desarrollo Y hay muchos Que llenan su cabezota De muchos conocimientos Y lo abordan a uno Con tantos temas Y todo Y tienen mucho Mucho saber Pero no tienen voluntad Para someterse Al Dios del cielo Así es hermanos Saben Biblia ¿Por qué? Porque ustedes saben Que él era pequeño De estatura Y empezó a acumular Y acumular Pero de pronto Su conciencia Empezó a cargarse De culpabilidad Y oyó que Jesús Iba pasando por su ciudad Dice la Biblia Que este hombre Hizo un cálculo Y vio que la multitud Y vio que la multitud Lo superaba en estatura Y dijo Yo no podré Encontrarme fácil Con él Lo rodean demasiado Está muy inaccesible Para entrar Pero inmediatamente En sentido común Cuando uno quiere Haya la forma Y la manera Oh cuánto damos gloria El Señor Dice la escritura Que corrió adelante Hizo el cálculo Del camino Por donde Jesús Pasaría Buscó un pequeño árbol De aquellos que adornan Las avenidas y calles Y este pequeñín Trepó por ese árbol Oh gloria Al Señor Que yo me lo imagino Allá arriba Estaba agarrado Y una rama Mirando hacia abajo Y de pronto Jesús venía Cada vez más cerca Y más cerca Y más cerca Alabados al Señor Y él iba Cuantando la respiración Y dijo Ya viene Va mi oportunidad Ahora Oiga que lindo Cuando se quiere agradar a Dios Se busca la manera No espera uno A que todos se lo den Y lo traigan Benditos al Señor Yo le decía una vez En alguna oportunidad pasada Que aquí tienen las guaguas En Colombia La guagua es un cuadrúpedo Pequeño de la selva Y es muy bueno para comer Allá guaguas No tenemos en las iglesias Alabados al Señor Los hermanos llegan a pie Donde sean nosotros En esas selvas Adentro hay gente Que se caminan 14, 15 horas En bicicleta Para venir a una confraternidad Cuando uno quiere Uno puede Amén Y saqueo quería Así que está ya agarrado En la rama Mirando hacia abajo Y de pronto Nuestro bendito Salvador Se detiene Debajo del árbol aquel Y el hombre siente Como que su corazón Se detiene Y de pronto El cuadro más hermoso De los barrios Que yo he leído Es ese El creador El salvador Mira hacia arriba Y el pecador Estaba encaramado Mirando hacia abajo ¿Cuántos alabamos El nombre maravilloso De esos? Pede usted Batir sus manos Y darle a Dios La gloria Se detiene el maestro Allá abajo Mira Y lo llama Por nombre saqueo Date prisa Aleluya Y se tira Por ese tronco Abajo Yo creo que le quedó Ardiendo La panza Hermano A ese hombre Sufalo en el piso Y Jesús le dice Vamos Porque ha llegado La salvación A esta casa Oh bendito El nombre de Jesús Pero sabe Por qué lo dijo Cuando ese hombre Sin Jesús Preguntarle detalles De su conducta Él dice A todos los que He defraudado Estoy dispuesto De devolverle En cuatro tantos El daño Que les ha ocasionado Cuantos hay En las iglesias Que llegan calladitos Han hecho mucho daño Afuera Que los hay Amén Y nunca llegan Y se camuflan En la iglesia Gracias mi hermano Aquí tenemos relevo Y no vamos a dejar A saqueo ahí todavía Bendito el nombre del Señor Vamos a sacar a saqueo A su nombre Es que Oigan bien El sometimiento Implica también Resarcir el daño Cometido Una iglesia No es un lugar Para venir a refugiarse Y a ocultar Hay que arreglar El daño Que se haya cometido Ya Cuanto da gloria Al nombre del Señor Y una prueba De sometimiento Es esa Hay personas Que llegan Repito Y se quedan calladitos Allí Ni el pastor Ni nadie sabe Y tienen deudas Económicas Tienen problemas Hermanos Y no hacen ninguna Solución No procuran Resolver la situación Pero sabe El verdadero sometimiento Implica una renuncia Oigan bien Hasta en las partes económicas Hay gente que ha pagado Desde la iglesia Dicen ahora Señor Ayúdame a pagar mis deudas Para limpiar su imagen Y dar testimonio De que de verdad Ahora está convertido a Cristo En la parte oriental de Colombia En el norte de Santander Hoy conocí el caso De un hombre Que estaba predicando En una Un joven nuestro De un que hace un culto de calle Y con una pequeña cornetita La subía en un bambú Y predicaba en ese barrio Una La onda sonora Llevó ese Ese mensaje Que predicó una noche Contra el adulterio Y una pareja Un hombre que le había quitado Una mujer A otro Vivían y oyeron ese mensaje Y fue conmovido En su conciencia Al otro culto vino Y habló con ese muchacho Que estaba muy nuevo Y ese joven Le dijo Eso es grave Usted está pecando Delante de Dios Porque le quitó La mujer a su patrón Él le contó un detalle Y le dijo ¿Y qué debo hacer? Dijo La Biblia dice Que debe resarcir El daño cometido Y va a entregar La prenda hurtada El otro le dijo Pero si ese hombre Pronto me mata Le dijo Pues si lo mata Conviértase a Cristo Y prepárense Miren que a veces La retórica nuestra Dios la sustituye Con la impericia Y con Amén hermano Con la sencillez De un joven predicador Y qué tal que me muera Porque Y lo preparó El hombre creyó De verdad Y le dijo Esta señora Es de tal parte Le dijo Dónde Y él le dijo Tienes que ir A entregarla allá Si quieres Hablo con mi pastor Y vamos a hacer eso Hablaron Coordinaron Alabado 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 el nombre De Jesús Y se fue Una comisión Evangelizar En aquella comarca Y la noticia Era va a venir Fulano de tal A entregar a esa mujer Porque esa mujer No le pertenece La gente se convocó Aquella tarde No tanto para oír El culto Sino para comprobar Si era capaz De verdad De ese hombre De venir a entregar A esa mujer A su dueño original Alabado sea el Señor En la tarde Se detuvo Un pequeño Guagua de esa Un bus escalera Lo llevamos allá Y ahí bajó Ese hombre Con una bolsita Una cajita De cartón Las pertenencias De ella Y esta gente Todos convocados A ver Que iba a pasar Y este hombre Se paró Y levantó su voz Y saludó a todos Y luego le dijo Don fulano Usted sabe Quien era yo Usted sabe Que por andar Una vida libertina Y desordenada Yo hice mucho daño En su hogar Yo hice mucho Tropiezo en esta parte Mi moral No era conocida Por lo bueno Sino por lo bajo Y sucio Hoy vengo A pedirle A pedirle perdón Hoy vengo A decirle públicamente Que esta señora Le pertenece Y empezó a hablar Con una autoridad A aquel hombre Alabanza al nombre Del Señor Y hablarle a toda la comarca Ustedes saben Que anduve Una vida desordenada Ustedes saben Que desbarateo hogares Pero ahora soy otro He rendido mi vida A Jesucristo Y vengo Dispuesto a lo que Ustedes quieran hacer Conmigo Pero decirles Que ya paró El daño Que ya esta vida De leites y pecados Ya ha cesado Y aquella gente Se quedó estupefacta Y a raíz de aquello Se formó una congregación En ese lugar Hermanos Es que cuando un hombre Se somete O cuantos Levanta su mano Y da gloria al Señor Eso implica También la renuncia No solo en la práctica Del pecado Sino en tratar De resarcir En lo que más podamos El daño Que hayamos cometido O gloria Al nombre del Señor Hermanos Pero también Debemos someter a él Nuestras ansiedades Y preocupaciones Ustedes saben Que primera de Pedro Dice que nos sometamos A él Y que nos rindamos A él Y que traigamos A él Nuestras ansiedades Porque él tiene cuidado De nosotros No solamente las cosas Que consideramos nuestras Sino aquellas Que nos abruman Muchas veces El problema sentimental El abandono De los sentimientos A veces afecta La pérdida del empleo La salud nuestra O la de un familiar cercano De la esposa O de un hijo La crisis ministerial Que puede llegarnos Por la familia Que nos abandona Por la ingratitud De que seamos objetos Todo eso Puede pasar A lo largo Y ancho de la vida El hijo ingrato Que se va Sin decir adiós La hija Que se enamora A expensas De los papás Y rechaza Toda autoridad Y sometimiento Todo eso puede pasar La congregación Que en un momento dado Cualquiera de ellos Puede levantarse En contra Puede hacer Un pequeño cúmulo De creyentes Y empezar a crear Una adiós Negativa Y algunos Que les hemos dado Formación y ayuda Luego vienen A dar una espalda Eso Abruma Eso intranquiliza Eso angustia ¿Es así o no es así hermano? Amén Esa esposa Que un día prometió Ser fiel Y de pronto Se equivoca Y le falla Al Dios del cielo Y a su esposo Ese hombre Ese hombre que un día Vino al altar Bien vestidito Con una Aquí eso que le ponen A los novios Y le preguntamos Honra a esta mujer Por el resto de su vida Si señor Promete amarla Hasta la muerte Lo separe Si señor Pero al poco tiempo Como le dijo Una mujer llorando A su esposo Tirada en el piso Me decía Hermano Henao Treinta y más años Le fui fiel a este hombre Nunca delante de Dios Quebranté mis votos El día que le dije Que sería para él Yo sabía Lo que estaba diciendo Y hasta el día de hoy He cumplido esto Me duele Me arde Me traumatiza Me hiera en el alma La infidelidad de él Porque yo nunca Paso por mi mente Romper mis votos matrimoniales Le creí Lo vi como un pastor Lo vi como un hombre De integridad Y de principios Y hoy me decepciona En el alma Y corrían las lágrimas Por las mejillas De esa mujer Eso le puede pasar A un ser humano En esta tierra ¿Qué hacer con esas inquietudes? Someterlas también Venir como tantos Hemos venido ¿Cuánto da gloria El nombre del Señor? Y decirle Señor No puedo con esta carga Me abruma demasiado Siento que no tengo recursos Soy impotente Ante esta situación ¿Cuántas veces En la noche En la madrugada Un asunto personal Ministerial ¿Qué hago con esta familia? ¿Qué hago con esta Con este pastor? Los que tenemos Responsabilidades En la obra Ustedes saben En el presbiterio En la supervisión En la dirección Todos hemos tenido Esta experiencia ¿Cómo manejo Este problema? Dios mío ¿Cómo entro A esta situación? Por favor Padre Ayúdame Y ahí uno pasa Horas Clamando a Dios Sometiendo esa carga Esa inquietud Y el Dios del cielo Tiene misericordia ¿Cuánto levanta su mano Y lo alaban? Oh cuánto le damos La gloria Y la honra a él En esta hora Por último ¿Por qué debemos Someternos? Porque según Santiago La única manera El Dios de la gloria En esta hora El enemigo No Oígame bien Un rebelde Carece de toda autoridad Para reprender al diablo El diablo Le puede decir ¿Usted qué me va a decir a mí? Yo escuché una vez En Venezuela Hace bastantes años En una ciudad llamada Valencia Un escuro Que se convirtió Al señor Y este hombre Estaba dando una campaña En otro concilio Y yo lo escuché Y tengo la grabación De esa época En cassette Y dice que este hombre Estudió exorcismo en Roma Y el hombre se capacitó En aquello Y en una ciudad Llamada Pereira En Colombia Lo invitaron a reprender A una endemoniada A liberarla Y dice que a través De la confesión Una señora le dijo En nuestra finca Tenemos una hija Que hace más de cuatro años Está endemoniada Y la encerramos En una reja Y hemos hecho de todo allí Y nada Y él dijo Eso es lo mío Voy para allá Ellos le dijeron Allá queda Y le mostraron dónde Y había una reja gruesa Dice Las barrotes Eran enormes Y entonces Cuando él entró Con su agua bendita Y todo su rito Y ceremonia Dice que le abrieron El candado aquel Y él entró Y estaba acurrucada En una esquina Esa muchacha Y todo el cabello Lo tenía así Que le cubría el cuerpo Porque se había despojado De la ropa Y era amontonada Dice que parecía una figura Al agua normal Y él empezó a gritarle El rito Y el miserere Y en el Dios Todopoderoso Y la Santísima Trinidad Y las divinas ánimas Del purgatorio Y le tiraba Agua Bendita De una botella Y dice que nada Entonces le acercó más Y le echó agua En la cabeza Cuando le echó agua En la cabeza Él dice Se levantó del piso En estado de levitación Venció la ley De la gravedad Extendió sus brazos En el aire Y se me fue viniendo Y cuando él dio la vuelta Para correr Oyó el sonido seco Del candado Que se ajustó En la reja Pasó Y él volvió a ver Y estaba la puerta Atrancada Y no pudo escuchar Y se le viene La endemoniada Y empieza a lanzarle Un vómito ético Abominable Y dice que Toda su sotana Toda su vestimenta Todo Eso Elía Dice ella Vomitaba Esa inmundicia Y yo también Del olor Tan inmundo También me vomitaba Hasta que le dio rabia Y echó el último Poquito de agua Bendita Y se la tiró En el nombre De Jesús Todopoderoso Fuebra Soltó una carcajada Al demonio A través de Las cuerdas bucales De esa víctima Y le dijo ¿Dónde se ha visto Que un lacayo Despida a su ministro? Alabado sea el Señor ¿Dónde se ha visto Que un lacayo Un sirviente Expulse a su Señor? Ninguna persona En rebeldía Sea creyente Sea ministro Sea lo que sea En desobediencia Tendrá la autoridad Biministerial Y espiritual Para resistir Al enemigo Es por eso Que el enemigo Procura Es evitar El sometimiento Nuestro Porque el sabe Que un creyente No sometido Le expresa fácil Es vulnerable A sus ataques Es susceptible A los comentarios Es blanto Mientras una persona Sometida Le ofrece resistencia Y el tiene No le queda Otra opción Sino que Huir de el Alabanza Al nombre del Señor Eso se lo dijo A los hijos de Seba Satanás se lo dijo A los hijos de Seba A través de los Endemoniados Aquellos Que hemos leído En hechos Cuando ellos Dijeron En el nombre De Jesús El que predica Pablo Ese demonio Dijo A Jesucristo Conozco Con él Nada Porque él se sometió Y a Pablo También sé Que es un hombre Sometido Así que No me lo mencionen A los dos Con ellos No me voy a meter Pero con ustedes A mí me da Mucha pena Alabado El nombre De esos Yo lo siento En el alma Pero ustedes A mí me las van A pagar Porque ustedes Son mis súbditos Y diciendo Y haciendo Le fue cayendo Arriba El endemoniado El primero Que prendió Le tiró la ropa Al otro También Les echó Uña Oígame Allá fueron Llegaron A heridos Y desnudos Dice la palabra Porque es que Ese insometimiento Ninguno Tiene autoridad Para ponerse A reprender La tiniebla Oh Dios Nos ayuda En esta santa obra Donde una norma Bíblica Muy enfatizada Aquí Es el sometimiento El respeto A la autoridad Oígame Amado Es el secreto Alabanza Al nombre del Señor El enemigo Oirá En la medida Que nuestro sometimiento Sea delante de Dios Y luego Terminaremos Con gozo Y con alegría Como lo hizo Los hombres sometidos Moisés sometido Terminó en las cúspidas Bajo la bendición De Dios Samuel sometido Pudo Oígame bien Proclamar Su libertad Su bendición Delante del pueblo Y el más grande Oiga nuestro amado Salvador En la cruz del Calvario Pudo decir Consumado es Su vida Oígame bien Su ministerio Su sacrificio Por nosotros Bajo el sometimiento Nos permite hoy A través de la computadora A través de la computadora Esos deseos impuros Ustedes saben Ustedes saben allá Cada uno Cada uno sabe adentro Cuál es el área Que debe someter A partir de esta gran convención Para que este 2012 Traiga toda la bendición Y se abran todas las llaves Que el Señor tiene lista Para abrirse Como se ilustraba allí Pero solo se abrirán En la medida Que nuestro sometimiento Sea delante de Él Aquí hay un altar Para los amigos Que quieran venir A algún hermano descarriado A alguna persona lejada A alguno de aquellos Que crea dentro de su corazón Que usted necesita someterse Camínese acá No le dé pena No se sienta mal No se No, no, no No se Enrede Es que sometiéndonos a Dios Tendremos la bendición De su presencia Yo voy a orar por alguien Que quiera pasar Por lo que lo están haciendo A través de los medios Habrán vidas Que querrán en esta noche Que saben íntimamente Que área necesitan Someter delante del Dios Aquí están pasando las vidas Porque con sinceridad De que sirve ocultar De que sirve aparentar De que sirve tener una Biblia grande De que sirve cualquier cosa Si adentro No hay esa disposición de ánimo Para rendir nuestras vidas al Señor De que sirve Si adentro dices Yo hago como quiera Yo hago mi voluntad Yo no me someto a nadie De nada sirve Estar en una iglesia Hacer parte hasta de un ministerio Tocar un instrumento De nada sirve Lo único que Dios acepta Y recibe en su presencia Es un sometimiento sincero Voluntario Total y absoluto Una rendición sin reserva Delante de Él Es lo único que Él acepta Por eso iglesia Levanta sus manos Los que están pasando al frente Empiece a orar con Dios Hablar con Él Y empiece a rendir esa área Tal vez no necesite Levantar tu voz Pero si puedes hacerlo De una manera espiritual Usted que me está viendo A través de estos medios Que me está escuchando Joven señorita Que me oye Sabe el área Que debe rendir En esta noche Pastor que me escucha Que quiere hacer su voluntad Y levantar tu propia imagen En esta noche Yo te digo Que hay que traer eso Delante del Dios De la gloria Que lo que importa Aquí es la presencia Y la gloria Del único Dios Verdadero A quien debemos someternos Amado Padre Celestial En esta noche Señor Te doy gracias Bendigo tu nombre Maravilloso Y una vez más Señor amado Reitero Delante de ti Toda mi disposición De ánimo Para rendir Lo que tú quieras Señor amado Gracias Por la satisfacción Que produce El sometimiento Por la paz interior Que se experimenta Cuando rendimos A ti nuestras vidas De una manera Total y absoluta Cuando tomas Control de ella Mira estas vidas Que se han acercado Cuyos corazones Individualmente conoces Nada hay en ellos Que te sea oculto Señor Por favor Perdónanos Pero mira también Los que lo están haciendo A través de los medios Trae la bendición A sus vidas Ayúdanos Para deponer Sus caprichos Sus intereses Su egoísmo Ayúdanos Para abandonar Su pecado O Dios Al cual se aferran Como propio Y ayúdanos Oh Dios Porque tú nos quieres Bendecir en este año Y en lo subsiguiente Y has traído Este leva Para nuestra edificación Para nuestro gozo Para nuestra paz Para nuestra bendición Señor Muchas gracias Padre Amén Señor Aleluya Gloria Jesús